¡Hola, hola! Hola, bienvenidos a Cocinando con Vos, yo muy feliz y hoy es el día especial que hemos decidido que nuestra compañía, porque ya nos aferramos a esa gran marca como es Economar, esté con nosotros, Carlitos. John Correa. Gracias por estar con nosotros, qué alegría, es un honor, Carlos, cada vez que tú vienes representando esa marca. Así es, estamos acá un día más, yo alegro de estar acá en el programa Cocinando con Vos. Súper, súper, ya tenés tus fans, te cuento, tenés una cantidad de fans impresionantes, súper, súper, ¿qué nos traes de comer hoy, Rico? Vamos a probar unas fajitas de cerdo con piña, delicioso, John. Hoy viernes sale como ardillo al dedo, espero que esta semana haya estado lleno de felicidad, lleno de alegría, lleno de optimismo, y espero que este fin de semana se recargue más para que el día lunes inicie con toda la pata. Vamos a cocinar. Vamos a cocinar. Let's go, everybody, vámonos, síganme los buenos. ¿Cómo está? Hablame un poquito, también veo que traes un equipo buenísimo, Charlie. Hablame un poquito de eso, que me tenés impresionado. John, Economar, líder en el mercado, en equipo, en utensilios, para hoteles y restaurantes, todo lo que es el food service. El día de hoy vamos a estar trabajando con una licuadora marca Vitamix, que es exclusiva para alimentos. Unos licuadoras, es un diamante, con todas las características que vos me diste. Hablemos un poquito de esta, que me llamó muchísimo la atención, porque usted está comprando aquí un producto de calidad, un producto que le va a sacar un rendimiento impresionante. Sale hasta el producto caliente. Fíjate, John, que específicamente esta está diseñada para lo que es cocina, porque la marca tiene diferentes líneas, según la, para que lo veas utilizar. Sí. Esta, en particular, para trabajar salsa, picar vegetales. Buenísimo. Y otra característica, lo que mencionabas, podemos calentar, podemos preparar una sopa directamente en el equipo. Y ya sale caliente. Con un poco de tiempo, estamos listos con arriba de 85 grados, centígrados, listos para el servicio. Es una joya. Es una joya, y para nosotros, los amantes de la gastronomía, tener una joya en casa de esta. Me hablabas de características, por ejemplo, que en esta línea, esta, por ejemplo, de qué capacidad es. Este motor tiene dos caballos de fuerza. Dos caballos. Varía un poco, en dependencia del equipo que sea, para lo que lo veas utilizar. Hay una línea que es para bar, para bebidas frozen. Sí, eso es importante, ¿verdad? Son diferentísimos, sí. El modelo es bastante similar. Tiene sus características particulares cada una de las líneas, pero sí varía un poco la potencia. Tenemos de dos, tres, cuatro, hasta cinco caballos de fuerza. Correcto. Hablábamos del policarbonato, que es un policarbonato especial, no tradicional, ¿verdad? No tradicional, correcto. Porque con esto, pues, es resistente al calor. Ah, no se revienta. Resistente a los cambios de temperatura, no se revienta. Sí, sí, sí. Es súper resistente el material. Estas las tienen para el trade inmediato, me imagino. Sí, sí, ahorita tenemos bastantes equipos disponibles, pueden llegar allá a preguntar. Excelente, excelente, excelente. ¿Qué nos trae ese accesorio que es? Esto es una particularidad, lo vamos a ver ahorita que estemos trabajando. Es un accesorio para... O sea, que lo vamos a poner en función hoy. Vamos a trabajar, vamos a trabajar. Manos a la obra, ¿qué tenemos hoy rico de comer? Les decía, fajitas de cerdo con piña. Vamos a trabajar. Tal vez hace un recuento de los ingredientes. Tome papel y lápiz, porque esta receta no es jugando. Vamos a ocupar tomate, jugo de naranja, cebolla, vinagre, un poco de chile seco, comino, un poquito de comino en polvo, nuestro cerdo, piña dulce y un poco de pimentón que vamos a utilizar para la decoración final. Estas son de las recetas, como digo yo aquí, rico, rico, rico. Ahorita las vas a probar y vas a hacer. Vamos a manos a la obra, entonces, facilísimo, casi todos estos géneros los tenemos en casa. Sí, 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 son bastante accesibles. Esto no sale en el calendario famoso. Receta del mes de agosto. Es el agosto. Estamos terminando julio, vamos a agosto, entonces ya les traigo la receta. Señores, si ustedes tienen el calendario que sacó Economar, ustedes pueden ver la referencia de la receta y hoy don Carlos Ugarte se la va a hacer en vivo y a todo color. Te recuerdo que en Facebook también estamos sacando la receta para todas las personas que nos tuvieron en el calendario. Conténse los que no pueden ver televisión, váyanse al Facebook y lo estamos también transmitiendo por el Facebook Economar, es el Hackchat, ¿verdad? Sí, Economar. Ok, manos a la obra, pues. Vamos a empezar cortando tomate, por favor, si me vas enseñando la canción. Ok, ¿cuál de los de la pequeña? La pequeña. Perfecto, con mucho gusto. Vamos a asar un poquito de tomate para esta receta. Vamos, parece que se nos desconectó por aquí. Todo esto lo vamos a licuar. Carlos, me decías que la venta de patio iba a tener importante que la gente, porque muchas veces, nosotros le damos un aviso aquí, pero a veces se hacen algunos cambios. Sí, tuvimos unos pequeños inconvenientes en la empresa, pero no que no la vamos a dar, sino que la vamos a posponer. Solo se va a posponer la fecha. Estamos pendientes ahorita de definir la fecha, pero estén atentos para aprovechar esto. Yo le pregunté eso a Carlos apenas vino, es porque a mí me hicieron unos comentarios también por las redes sociales. Sí, de hecho, bastante gente nos llevó a preguntar. Yo te iba a llamar por teléfono, sí, que qué había pasado y eso, porque me dijeron, llegamos, pero parece que no se dio. Es solo cambio de fecha, únicamente. Así es, cambio de fecha. Estén pendientes para la confirmación de la fecha. Excelente, también pueden ir a las redes sociales, al Facebook, ahí van a estar anunciando, me imagino, ¿verdad? Sí, sí, también. Excelente. ¿Qué es lo que vas a hacer ahí con los tomates? Vamos a asarlos un poquito, los tomates. Ajá, correcto. Cuando uno pone asar, digamos, cuando va a hacer una salsa y asa, qué sabor que le da esa salsa, ¿verdad? Así es. Ese ahumado exquisito y espontáneo y rico. Nos va a servir desde, como te decía, vamos a licuar un poco los ingredientes, también para el marinado del cerdo. Aquí podemos empezar a hacer salsas, podemos hacer sopas, podemos hacer cremas. Cremas, podemos picar vegetales también. Picar vegetales también. Podemos utilizarlo como un procesador. Ah, como un procesador también. Wow, o sea, que no me habías hablado de eso del procesador. Tenemos diferentes bondades. O sea, incluso cuando vos adquirís un equipo de este, ya vienen de fábrica con un pequeño guía, con unas cuantas recetas. Ahí trae incluida. Unas cuantas recetas. Me hablaba algo importante y por eso es que cantaba yo, en Economar, todo es garantía. Tres años de garantía. Vitamix nos proporciona tres años de garantía de fábrica, dos años de garantía en lo que es el motor, un año de garantía en el vaso. Señores, cuando una empresa da tres años de garantía es porque usted está invirtiendo en algo seguro, en algo que le va a sacar un rendimiento. Ayer teníamos, te comenté las clases magistrales que estamos dando a gente que casi que no conoce de cocina y que quiere empezar a invertir. Yo les hablaba que cuando uno invierte en un producto de esto, es una inversión que se está haciendo. Claro. ¿Verdad? Y muchas veces, por la falta de conocimiento, de capacitación o porque no leen el manual, no le saquen el provecho conveniente, el 100%. Igual te recuerdo, John, de que todos nuestros ejecutivos de venta son asesores. Ah. O sea, no solo son vendedores, son asesores. No solamente son vendedores, son asesores. Ellos te perfilan a lo que vos realmente necesitas. Ya sé por qué Economark se caracteriza por ser una empresa líder en el mercado. ¿Verdad? Ustedes no solo venden un producto que si no crean una relación. Creamos una relación. Excelentes, excelentes. Por eso es el liderazgo que tienen. ¿Qué cantidad de tiempo le vas a dar ese asado? Que doren un poco por ambos lados, los tomates que nos va a servir para el marinado. Veo una exquisita piña dorada que traes ahí, que me vas a arreglar un pedacito ahorita porque no me aguanto las ganas. A mí me fascina la piña. Con esta piña. La receta es cerdo a la piña, se llama. Cerdo con piña. Con piña. Ah, pues, ok. Esto va a ser parte fundamental de la receta porque va a ir acompañando directamente a la proteína, en este caso el cerdo. Qué rico, qué rico. Hoy vamos a comer rico. Hoy viernes, hoy tiramos la casa por la ventana. Hoy tenemos la visita de nuestro amigo, parte del programa de Cocinando con Voz, don Carlos Ugarte, asesor culinario de Economark, para las personas que recién nos sintonizan, haciendo una deliciosa receta como todos los viernes. Viernes pasado, muchísimos comentarios bonitos, positivos. Sí, así estuve pendiente de ellos. Le gustó la receta como todas las que vos haces, Carlos. Excelente. Vamos entonces, ¿eso también lo vas a poner a asar un poquito o no? Todavía no, esto va a ir cocinándose con la carne. Ah, vamos a ir cortando para ya tenerlo listo. Correcto, correcto. ¿Qué cantidad de piña? ¿Una media piña más o menos? Media piña para aproximadamente 4 o 5 personas. Ah, entonces en cuanto al corte de carne, ¿qué cantidad? ¿Una libra y media? Con una libra y media sacamos fajitas para 4 personas y un niño, podemos decir. Excelente. O sea, no, o tal vez por una persona que come más que todo. Siempre le pego ahí. Excelente. Veo que también traes chile seco, hay cubo de naranja. Todo esto va a ir dentro del marinado que vamos a preparar. Qué delicia, Carlos. Esto es para pachentear, ¿verdad? Este fin de semana usted puede hacer esta receta, una receta súper bonita, súper rica. Y si haces una estructura de costos, no sale tan caro. Para darse un gustazo de esos buenos, no sale tan caro. Ahorita que tenemos un fin de semana larguito, relajado en casa, podemos aprovechar. Sí, sí, sí. Podemos aprovechar para... ¿Cómo van a estar ustedes con el horario del fin de semana? El día lunes, por la zona en la que estamos, nos ven un poco afectados por el tema del desfile hípico. Entonces vamos a estar cerrados. Pasa cerca, ¿verdad? Pasa muy cerca, entonces no vamos a atender. Ah, ok. No van a atender, pero mañana sábado, sí. Mañana sábado, casualmente sacamos un comunicado por temas de inventario. Vamos a estar cerrados el día sábado. Ah, ok, ok. Entonces vamos a estar reanudando funciones ya el día martes. El día martes, volvemos a la normalidad, es cierto, a ustedes les toca muy cerca el hípico, ¿verdad? Sí, 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 estamos bastante cerca, aquí hay una rotonda de Plaza España. Le recuerdo que Economark está de la rotonda del Huehuense, 50 metros al norte. Usted va a ver un edificio y va a ver la mejor tienda que hay en el país de departamento en cuanto a lo que es hotelería. Ustedes tienen toda la línea, ¿verdad? Toda la línea de hotelería. Hotelera, restaurante, cafetería. Cafetería, snacks. Todo lo que tenga que ver, ¿verdad? Todo lo que tenga que ver con el negocio de comida. Incluyendo muebles. Así es, eso te iba a decir. Muebles, o sea. Incluyendo la línea de hotelería, meramente. Una persona, un inversionista, por ejemplo, quiere llegar, ustedes le dan la asesoría completa. Completa. Excelente, o sea, ya saben, nos ven desde todas partes de Nicaragua. Si usted está queriendo levantar un negocio, abrir, emprender un negocio, visite Economark, porque Economark le da una asesoría completa con los mejores equipos. Y qué garantía la que dan ustedes, ¿ah? Así es, como te he platicado anteriormente, tenemos muy buenas relaciones con los proveedores, que son los que nos proporcionan estas facilidades para los clientes. No, no, y yo que doy asesorías a hoteles y restaurantes, yo siempre, bueno, la primera opción que yo doy, visite Economark. No se confunda. Bueno, este tomatito ya está listo. Ajá, ok, ya estamos listos. Vamos a dejarlo ahí y ya lo vamos a agregar a la licuadora. Hasta que le incluye ese olor rico, ¿verdad? El humo y los tostados. Es ahumado, correcto. Qué rico, ¿verdad? Cómo... Ahí lo vas a cortar entonces en fajita. En fajita. No le vas a quitar toda esa grasita, la vas a dejar ahí. Vamos a dejarla para aportar sabor en nuestro producto. Exactamente, qué rico. Antes de terminar la fajita, qué importante, vamos a ir haciendo el marinado. Excelente. El marinado, que lo vamos a hacer en la licuadora. Ajá, quiero hacerte una consulta, Carlos. Ahora que hablabas que es una licuadora con esta potencia y todo esto, muchas veces nosotros estamos haciendo este procedimiento y a veces no hay que dejar en una licuadora normal, hay que dejarlo a temperatura ambiente y vertirlo. Con esto no hay problema de vertirlo de un solo, ¿verdad? No hay ningún problema, te decía que el material, el policarbonato del vaso es muy resistente. Correcto. A la temperatura. Ah, lo tiene. Y nos da esa facilidad. Ajá, excelente. Miren qué rico, rico, rico. Ahí le vas a vertir todos los tomates que asaste ahorita. Excelente. Permítame, chef. Gracias. Yo soy su ayudante el día de hoy. Vamos a incorporar jugo de naranja. Los tomates asados, jugo de naranja. Todo el jugo. Unos 150 mililitros más o menos. Ok, perfecto. Para cortar un poco. Vamos a incorporar una cucharada de vinagre. Ese es para el marinado de la carne. El marinado de la carne, correcto. Excelente. Chile seco. El chile seco, que es el chile, lo que ven en los supermercados como las semillas. Este es un poco al gusto, en realidad. Vamos a incorporar una cucharadita de comino en polvo. Ajá. Que en lo particular, con cerdo, el comino. No, es delicioso. Riquísimo y me encanta. Yo cuando uso mucho comino, se me viene a la mente siempre en los países caribeños, como Cuba. En Cuba no puede faltar el comino. Ajo. A todos le agregan. Ajo fresco, ¿qué cantidad? Dos dientes. Dos dientes de ajo y vamos a incorporar una cebolla. Una cebolla blanca. Una cebolla entera. Entera. Wow. Qué delicia. Y vamos a proceder. Manos a la obra, quiero ver esta joya, déjame verlo de frente, esta joya, cómo funciona. Es súper práctica, veo que es bien fácil de manipular. Dos botones, el encendido al apagado, la potencia y velocidades. Este es de dos caballos, me decías, ¿verdad? Sí, dos caballos de fuerza. Excelente. Entonces, vamos a hacer uso de la herramienta aceleradora. Ah, esa era. ¿En qué consiste la aceleradora? Vamos a ayudarle a que todo el producto baje hasta la cuchilla. Una consulta, ¿no es peligroso que la jaspa vaya a dañar el... No es peligroso porque está diseñado para que por el largo no llegue hasta la... Ah, ok. O sea, tengan muchísimo cuidado ustedes hacer esto en una licuadora cualquiera porque ahí se van a tener problemas. Qué potencia, mi estimado. Desde el arranque ya casi que se veía licuado. ¿Qué cantidad de tiempo le das, Carlos, más o menos, a este marinado? Eso es todo, ¿ya? Eso es todo. ¿Así de rápido? Así de rápido. ¡Wow! Definitivamente hay que comprar una de estas. Cuando, por ejemplo, alguien tiene... Esto se puede usar bien en lo doméstico, ¿verdad? También en el área doméstica. Sí, pero en realidad está enfocado para el trabajo fuerte. Ah, es para trabajo fuerte. Sí, para trabajo fuerte, en realidad. Sí, sí, sí. Si de repente te quieres dar un gusto y la compras para tu casa, excelente. Sí, sí, no, porque hoy en día hay equipos que son físicamente, se ven muy industriales, se ven muy toscos, pero en realidad son domésticos. Este es 100% para la industria. Sí. Excelente. Entonces, el marinado... Ese es el marinado para las fajitas, más que todo. Para las fajitas, que ya las vamos a terminar de cortar. ¿Se le permite, mi chef? Gracias. Y ya vamos agarrando forma. Ajá, a la fajita. A la fajita. Toda esa grasa le va a aportar algo rico, ¿verdad? ¿No necesitas temperatura en el sartén aún? Por ahorita no, John. Vamos a dejar que repose un poquito la fajita en el marinado. Excelente. Recordemos que para todo marinado, mientras más tiempo esté, es mejor, pero... Excelente. Vamos a dejarlo unos 10 minutitos, Max. Vamos a pausa comercial, ¿te parece? Excelente, perfecto. Usted no se mueva porque el día de hoy tenemos a nuestro asesor culinario, Carlos Ugarte, hoy haciendo un cerdo con piña. ¡Rico, rico, rico! ¡No se mueva! ¡No se mueva!